Hugo Serrano creó una popular e inolvidable caricatura, Neon War. Sus videos se encargaban de relatar la vida cotidiana en nuestro país, pero ahora el creador ha fallecido. Entre lágrimas, familiares y amigos, llegaron a una funeraria ubicada en Santa Tecla para dar el último adiós a este artista. Él vino hace 15 días de Estados Unidos, ya venía bien mal de Estados Unidos. Entonces lo que hicieron fue meterlo al Hospital San Rafael, porque lo que querían era levantarlo para después llevarlo a la casa y que terminara sus últimos días en la casa. A mí me dijo, papi lo amo. Me dijo, cuide de mi mami, me dijo, cuide de mi mami. Cuide de mi perrito. Y a mi hija le dio también otras recomendaciones, a mi esposa. Pero según él no se estaba despidiendo todavía. Él dijo, yo no me estoy despidiendo, primero Dios vamos a... Pero la verdad es que como a las tres horas falleció. Tras una lucha intensa contra el cáncer linfático, su madre nos contó el último momento que vivió con él. Pues nos reunió como familia y a cada uno nos dijo él cuánto nos amaba. Dijo que estaba orgulloso de tener la familia que tenía y pues que él se iba muy contento. Que nos llamó cada uno y nos dijo él lo que él sentía por nosotros. Le dije que él, que lo amaba mucho y que él era mi tesoro porque yo siempre así le decía a él. Y él me dijo, creo que no hace falta que yo le diga cuánto la amo. Sus amigos de infancia lo acompañaron, recordando cada historia que vivieron junto a Hugo. Le dije, mira, el cuerpo te va a durar un rato, le dije. La computadora, vas a hacer un montón de cosas creativas, le dije. Y lo tengo aquí, iba por lo que estoy en el bus. Lo extraño un montón. Demasiado para muchos de nosotros. Estuvimos desde antes, durante. Lo que nos decían, miren, ayúdenme a conseguir esto. Todos nos rebuscábamos, buscábamos la manera. El caricaturista salvadoreño Hugo Nelson Serrano, de 31 años, falleció este 2 de mayo. El joven tenía más de 600 mil seguidores en YouTube. Ahora será recordado para la eternidad, no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Gracias a sus videos animados de comedia. Y es así como familiares, amigos y compañeros de Hugo Serrano le dan el último adiós en el cementerio municipal de Santa Tecla. Él, más conocido por su canal de YouTube, Neon War, será recordado por sus divertidos videos. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.